Estamos poniendo en consideración de las autoridades provinciales que nos van a acompañar, el licenciado Raúl Jalí, nuestro gobernador, el vicegobernador, intendentes, las conclusiones de lo que ha sido nuestro año de gestión, el impacto que han tenido las políticas de empleo en el territorio y fundamentalmente los desafíos que tenemos para seguir profundizando y federalizando nuestra agenda. ¿Cuál es el balance entonces que se hace? Bueno, por supuesto que es muy positivo, ya los índices de empleo son publicados con frecuencia, Catamarca viene creciendo hace 36 meses consecutivos en la registración de empleo, pasamos ya, superamos los 38.000 puestos de trabajo registrados en la provincia y a esto hay que sumarle también los autónomos, los trabajadores independientes, las trabajadoras de casas particulares, los trabajadores rurales que también son trabajadores con derecho que han accedido a las políticas del ministerio y de la provincia también que viene sosteniendo e invirtiendo ampliamente para la generación de puestos de trabajo. ¿Cuál es la articulación entre nación, provincia, municipios para que Catamarca siga liderando el ranking de empleo privado en el país? Bueno, nosotros consideramos que hay una potencia importante en lo que es la red de servicios de empleo que son estas oficinas municipales de empleo, son 19 oficinas que tenemos en el territorio provincial donde la gente, el trabajador ocupado, desocupado puede acercarse no solamente a pensar su trayecto ocupacional sino también a recibir orientación laboral, formación profesional, un montón de herramientas que tienen que ver con la mejora continua del trabajo y del empleo. Bueno, decíamos la importancia de esta red, la ponemos en valor porque en otros gobiernos fue totalmente desmantelada, desarmada, estamos viviendo momentos críticos de nuestro país donde se pone en tela de juicio el rol del Estado, donde muchos cuestionan esto del Estado grande y piensan en suprimir y en sacar de la estructura nacional a algunos organismos. Bueno, hoy queremos hacer un reconto de la importancia que tiene el Ministerio de Trabajo en nuestra provincia y la red de oficinas de empleo para la mejora continua de los trabajadores.